Dime ya entonces No sé, no Esto como que no me gusta así No, esto como que... Me gusta ríos Yo te voy a decir ahora Tú dale, espera Oh Pero vea así, dale Dale, ve Oh Oh, pero ven acá No hay una competencia ahora hoy Si tú eres duro Dale Dale tú primero Dale Supera eso Dale 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 Dale